Sí, fueron las participantes de la segunda competencia en Golden Gatefields. Toma la punta Smiling Lady, toma tres, cuatro cuerpos de ventaja sobre Daniel's Secret que se queda en la segunda posición. Hacia el tercero por dentro, avanza By the By the Boxing, en la cuarta casilla por fuera lo hace Smokin' Top House. Y se queda en el último lugar, la número cinco, Muxi Ona. Ya, ingresan al terreno de la recta de enfrente en Golden Gatefields, capada en punta, diez, doce cuerpos de ventaja para Smiling Lady, en 23.3 para los primeros 400 metros. Hacia el segundo lugar avanza Daniel's Secret, en el tercero por fuera By the By Boxing, en el cuarto lugar por la parte exterior de la pista se moviliza Muxi Ona y deja en la última posición a Smokin' Top House. Mantiene la punta Smiling Lady, con unos diez, once cuerpos de ventaja con Adrián Escobedo. Se le acercan ahora Daniel's Secret por dentro con Kevin Radke, por fuera hace lo propio By the By Boxing con Asaila Espinosa. Más atrás se moviliza Muxi Ona con William Anton Georgi tercero y sigue en la última posición a Smokin' Top House con Armando Ayuso. Mantiene la punta Smiling Lady en 48.2 para la media milla. Viene colocándola hacia adentro su jockey Adrián Escobedo. En el segundo lugar se mantiene Daniel's Secret y por fuera trata de movilizarse la yoga By the By Boxing. Ingresan en la recta final, cómoda en punta, Smiling Lady, la número tres, en uno, trece, cuatro para los seis furlongs. Las otras cuatro vienen detrás de ella, Smiling Lady, con el jockey aprendiz Adrián Escobedo para Adam Matis. De punta a punta se viene la segunda competencia en Golden Gatefields, Smiling Lady. El segundo lugar es para Smokin' Top House. El tercero es para Muxi Ona Cuarta. Bye, bye, Bopsy.